Se fue a Europa, ya nos decía bien Vladimir, no solamente con lo de el Sporting Braga, también con el Lille. Es prácticamente no jugó en Europa, acumuló en tres años 51 minutos. Nada. Sí, sí, muy poco tiempo. Y ya lo manda a la cancha, si voltea el centro de Quiñones. ¡Ibañez! ¡Gol! ¡Ah, qué cosa tan hermosa! Entró Ibañez, caza la pelota, segundo poste, y acerca Tigres al trofeo, al campeón de campeones, el olfato del goleador que no falla. Y Tigres ya está ganando 2 a 0, Aldo Farías. El bicampeón del fútbol mexicano, Nico Ibañez, el hombre que bajó la pelota, que la bajó de los cielos para que cayera el gol de Pizarro ante Chivas por el título. Nico Ibañez tendrá más minutos, tendrá más oportunidades, y ahí está con su clásica contundencia, seleccionado ni mejor, mandado para Nico Ibañez, el 2 a 0 en este campeón de campeones. Ruso la define bien, con ese instinto del goleador, ¿no? El tipo se aleja de la jugada, está por el segundo poste, la pelota pasa por toda, por el filo del área chica, y aparece Ibañez de frente, mete el frentazo como lo tenía que hacer, la manda a guardar, y sella, me parece, el campeón de campeones. Que como dijo Aldo Farías, Ibañez ya ha sido campeón de campeones, salió campeón con Pachuca, salió campeón con Tigres, el tipo ya tendría esta denominación, ¿no? Pero, pero bueno, el olfato, el olfato para estar en el momento justo, en el lugar correcto, en el tiempo preciso, o sea, realmente entró con manillo al dedo, ¿no? Adentro. Pasó inadvertido para la defensa, Marco lo sorprende por la espalda y caza, pues una pelota inocente, pero que hizo lo necesario para ponerla en la red. Y las diferencias en planteles, Toño, compañeros, me parece, ¿no? Mientras Pachuca hace jugar o ingresar a los jóvenes para tratar de rescatar esto, de mantenerse en competencia en Tigres con un solo cambio, como el de Nico Ibañez, no pierde poder y ofensivo, ¿no? O sea, se manifiesta de esa forma. ¿Tendrá su riesgo? Seguramente para la institución de Pachuca un riesgo calculado, para mí me parece que le va a costar mucho trabajo a Pachuca, más allá de la llegada de Bayron, de Dillorio, del Checho Barreto, creo que es muy poco contrastando con lo que se fue. Ahora trata de responder el cuadro de los Tuzos, vamos a ver esta jugada personal que está intentando Inestrosa. Pizarro, ¿perdón? Pizarro otra vez. Perdón, no quiero perder la oportunidad de nombrarlo cada vez que interviene cortando una pelota importante. El balón dentro de Bayron, perdón, ¡gol! 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 ¡Gol de Luna! ¡Gol de Luna! ¡Sorprende a Tigres! ¡Vuelve a acercar el marcador! ¡Solo uno de diferencia! ¡Vence a Nahuel Guzmán! ¡Y Pachuca! ¡Se pone 2 a 1 Marco Cancino! Y nos cae a todos, ¿no? Empezando a mí, ¿no? También y al Ruso que acabas de decirlo de Pizarro. Le ganó a Pizarro. Le ganó a Pizarro, Ruso. Sí, sí. Ahí están los chavos. Un cabezazo extraordinario con toda la potencia, con toda la fuerza. Salta sobre Pizarro. Le gana en el salto. Aquí lo vemos, ¿no? En esa acción. Viene de frente. Ingresando. Sorprende. Y Pizarro, que la estaba esperando para rechazar. Fantástico. El cabezazo por arriba de Nahuel. Oye, pero el servicio de Paco Figueroa es maravilloso. Sí. Mi Figue. Y le gana completamente el salto y también pone la pelota fuera del alcance de Nahuel Guzmán. Ronaldo, parecía que esto estaba resuelto. Pero volvemos a estar con más de cinco minutos. Sí, Pachuca revive el partido. Hay mucho tiempo para escribir mucha historia. Qué buena jugada.